SBA 2328 Volkswagen Bora Modelo 2010 Color plata Se me va a presentar en esa parte delantera Con daños en cofre, marco radiador Salpicaderas, todo el costado lateral derecho con daño Daños en parte trasera también Fascia Aquí de radiadores con daño Marco radiador Presenta daños en ring, en llanta Presenta daño de estribo con daño Ambas puertas están en costado lateral Izquierdo con daño Dispensión, poste Estar para risas con daño Cuenta con su batería No marca aceite Entigamos con costado lateral Con daños Daños en parte trasera Dañando lienzo Puertas Puerta cajuela Pacia trasera Calaveras Calaveras Daños en lienzo Puerta trasera Ambas puertas con daño Como mencionábamos Daño en Medallón Activación de bolsas Tanto en tablero como volante Transmisión automática Estero y final de agencia Estrellas en pie Tunes de aluminio con Media vida a tus puertas De inmediato De inmediato De inmediato